Uno de los seres más interesantes que vemos en la serie Futurama, para Mijibo que aparece por primera y única vez en la película La Bestia con Millones de Brazos, en este video al estilo Luis DeWitt hablaremos sobre él, su historias y debilidades. Al principio parecía solo ser un montón de tentáculos esparcidos desde otro universo al nuestro, los cuales estaban terminados en un agujero succionador, el cual se conectaba con cualquier ser vivo pensante. Cuando logra atrapar a Ami y Zabra Negan, va tras Leela, pero se enreda en sí mismo y corta uno de sus tentáculos, el cual Leela examina. Durante una misa en honor a él se puede ver que puede hablar por sus tentáculos. Más tarde, Leela revela que esos no eran tentáculos, sino el aparato de reproducción de Yibo, también llamados genitáculos. Más tarde se descubre que Yibo es parecido a un planeta del norte de Júpiter de color blanco con un solo ojo, boca y sus ya conocidos tentáculos de color rosa. Aparentemente, Yibo no puede salir de su dimensión. De hacerlo, se ahogará y luego morirá según el profesor, según Tivo se sofocará. También se pone de manifiesto que Yibo es eterno e inmortal, ya que su dimensión también lo es. Esto podría ser una explicación que al ser muy viejo y llegar a nuestro universo, por su edad moriría inmediatamente. Historia. Después de que Bender hiciera demasiados viajes en el tiempo, hace un desgarre en el universo, una brecha que los robots no pueden atravesar pero los seres vivos sí. Según lo relatado por él mismo, siempre existió y siempre estuvo solo en su universo, hasta que gracias a los hechos ocurridos en Bender's Big Score, se abrió una anomalía entre su universo y el nuestro, llamado por el universo Gamma. Cuando tripulación de Planet Express fracasó en explorar la anomalía, se ordenó un ataque militar en cual muere Keith, pero Free logra entrar en la anomalía. Pasadas unas horas de haber entrado, el oxígeno se agota y lentamente Free empieza a ahogarse. En ese momento encuentra a Yibo, el cual le lanza un tentáculo para que Free lo ame, pero en realidad estaba apareándose con Free. Free va de vuelta al universo e implanta al tentáculo como nueva religión y bondad, por lo que Yibo manda más tentáculos por todo el universo y así aparearse con todo el universo bajo la excusa de que el tentáculo es amor, al momento de fallar la captura hacia Leela, ésta descubre que su plan es aparearse con ellos mediante sus genitáculos. Yibo, al ser descubierto por Leela, desplega sus tentáculos y devuelve la vida a Keith en señal de buena fe, y revela que quería aparearse en un comienzo, pero luego empezó a sentir amor por el universo, lo que hizo que tuviera cita con todos a la vez. Cuando los gobiernos empezaron a sentir compromiso, quisieron terminar con él y enviaron una delegación para que lo hicieran, pero en ese instante Yibo propone matrimonio al universo, por lo que todos se van al otro universo a través de escaleras doradas y viven en Yibo por toda la eternidad, pero los limita a no comunicarse con otros universos. Juan Beth se llega a la paz en todo nuestro universo y al ser atacado por el ejército de Vender, descubre que hicieron sus armas con electromateria de una carta que Free envió a Vender. Se sintió muy decepcionado porque Free no cumplió con su palabra, por lo que decide terminar con el universo y enviarlos a todos de vuelta. Aún así, se queda con Colleen, la exnovia de Free, e inician una relación que durará eternamente en su universo. Una vez entran en su universo, se cierra la anomalía. Free se queda pensando en Yibo y empieza a discutir con todos. Vender a Clara lo que realmente es amor. Todos reaccionan, pero Free realmente amó a Yibo y a Colleen, pero los tiene que olvidar, en especial a Yibo. Debilidades. Yibo está hecho de electromateria, como todo en su universo, no puede ser lastimado por nada que no esté hecho de electromateria, por eso mismo, sus propios tentáculos pueden hacerle daños, una pequeña esquina de electromateria puede cortarle. Irónicamente, Yibo no puede ser lastimado por nada del universo de Futurama, pero Yibo no puede respirar en el universo de Futurama, el éter eléctrico lo sofocaría y moriría, parece ser que la muerte no existe en su universo. Otra debilidad es que si Yibo se está apareando con alguien, y esa persona es golpeada, Yibo sentirá el dolor del golpeado y bueno, ya que hablamos de todo respecto a Yibo dime ya conicias a Yibo, ¿te hubiese gustado que volviera a aparecer? Personalmente me gusta cuando lastiman a Yibo y es la única referencia de los malcriados de los escritores a las religiones abrámicas que me gusta, en este caso, Yibo es una metáfora del jardín del Edén y el paraíso y como los humanos no podemos seguir una simple instrucción.